A 48 horas de entrar en vigencia el semáforo epidemiológico, el Ministerio de Salud advierte de las visitas a los mercados cantonales, pues se podrían convertir en los principales focos de contagio. Los lugares con mayor aglomeración, como lo son los mercados, son los lugares de mayor riesgo. No con esto quiero decir que no acudamos a los mercados, pero que estos puedan proveer sus servicios de manera ordenada. La ministra explica que la curva de contagios ha estado aplanándose, porque antes efectuaban 3.000 pruebas y el 50% era positiva. La cifra de positividad ahora se redujo a un 30%, pero esta reducción no implica que la pandemia haya desaparecido, así que invita a la población a cuidarse para evitar un nuevo repunte. No es una feria, no es una fiesta, o sea, la epidemia no se ha terminado. Estamos en el pico medio de la epidemia. La responsabilidad de aquí en adelante es de la población. La apertura progresiva de la economía, quiero repetir, no nos está llamando a tener esas aglomeraciones en las que es más probable que nos vayamos a contagiar. Hasta ahora Salud no contempla un nuevo cierre a nivel nacional y señala que la disponibilidad de camas para pacientes con COVID es un tema difícil de abordar. El sistema de salud cuenta con cerca de 2.000 camas. 1.558 son para la atención de casos moderados, cuya ocupación actual es del 80% y otras están en unidades de cuidados intensivos. Su ocupación hasta hoy es del 95%. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Gracias. 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 Gracias.